Seguimos con el show, video más El tercer bloque arranca del show de video más Hay muchos hinchas de Ñuls en el estudio Pachu, bueno, lo lamento, le ganamos Una buena victoria San Lorenzo le ganó a Ñuls San Lorenzo, socio de Central, somos en Rosario, le ganamos a Ñuls Pero bueno, dimos una vuelta, fuimos a pasear por el Parque Independencia Te mira con odio No, no se enojen, no se enojen, en serio Pero bueno, buena victoria del ciclo ¿Qué pasa? No, no, lo vi como en este tenso Hijitos, Granados, son Mario los hinchas de Ñuls Bueno, les presento Shout ¿Han visto? Me encanta la publicidad de televisión de esto Está bárbara Me encantó, Shout exactamente, nos afanaba el twist and shout Muy bien, un nuevo producto de Johnson Angie está preocupada porque quiere eliminar los olores en las telas Así, mirá vos Y lo van a usar este fin de semana con Darío Es bárbaro porque no los tapa los olores A veces te ponés cosas en la ropa, los tapás Se te va y te queda una baranda impresionante Acá no, los elimina, enana Mirá que bien Saca el olor a cigarrillo, por ejemplo A comida, a humedad Es todo De la mascota Sí, de todo, todo Lo rociás y cuando se seca desaparece el olor ¿No es así? No mancha Atención, no mancha, Angie, la preocupación es suya Ni daña las teclas, ¿eh? ¿Qué pasa? Shout, ¿se pronuncia shout o shout? Shout Shout, sí Es otra solución de Johnson Así que enana, vamos a repartirle a las mujeres Ay, sí, por favor, Marcelo Y la vamos a incorporar al grupo de baile que hacen en la publicidad de la tanda Dale, 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 yo puedo Una enana de 1'20 para usted Y una flaca alta de 2 metros Angie, para que lo use el fin de semana Darío, vos sabés para qué Vos sabés, momento eterno Eliminando olores Escoltores para el saco ese El Salomone El ¡El Salomone! No, no, ahí está El Salomone Y una gorrita tome para su casa esta noche Y lleves esto también Lleves el display también del shout Todo, todo ¿Por qué está poniendo todas las cosas que le voy dando en su casa? Él tiene todo, escoltores El Salomone